¡Hey! ¿Qué pedo, carnares? ¿Cómo están? Aquí, Jaime, ¿cómo entándoles? Desde... Ya lo sé. A ver, si desde... Nath for Speed Hot Punish Up Si nunca se me va a quedar este pinche Nath for Speed Hot Punish Up O como se escriba, ¿va? Bueno, vamos a ver qué carreritas Vamos a... A chingarnos esta Este... Estoy aventando videitos Ya saben, me gusta levantarnos el cielo Era menso No, no, en serio Estoy aventando videos O sea, por si este video Que estoy grabando Va a ser para esta semana El viernes Y por lo que voy a volver a grabar uno La cara de YouTube Pero bueno Este... Ahorita domingo estoy adelantando videos para toda semana Para que pueda... Pueda tener una semana más tranquila Ya me estoy normalizando en mis horas de sueño, carnares Gracias a... Gracias a Dios Que se ha piado tantito de mí Con corfra nueva Ahí a mí con corfra nueva Este que se ha piado Un poquito Ah, que... Que putos Este que se ha piado tantito de mí Tengo como se una de la cholla Ah, que cu... Ay, güey Ay, no chingues Este, vamos a reiniciar Es que... Es que pichurré uno que no era Uh-huh Este... Pero no O sea, ya me estoy regularizando Más o menos a mis oreillos de sueño Está... Está padre, carnares Dormis bien La policía ayer me ha de haberlo dormido Como a las 2 de la mañana Pongan ustedes a las 2 y medio Porque... Estaba viendo videos pasados De la falta Pero vi uno Y vi uno en cacho No veo que ustedes con una y media Si como 2 y cuarto Dos y tantos De la mañana Me quedé jetoncísimo, carnares Y ahorita Justamente a la 7 Pumbas Que me despierto Eh... Hacia ahorita A la 7 Que me despierto Y... Este... Y pues a la agra, cabrones Que no caiga de otra Y también Me quiero... Me quiero adelantar A grabar un poquito Lo de la próxima semana Porque... Este... A la madre Porque... Quiero... Este... Quiero grabar... Llego a llevar a mi mamá La... A la vichita De Pachuca A la verga Vergas No me digas que B Son las luces Si, pero ser B son las luces Y X Y X Y X Este... No chingues No es el freno No es el freno Ni pedo Ya estamos en mitad De la carrera Vamos a darle Aunque vamos en sexto Ni pedo Cabrones Ni pedo Ya saben que Que siempre la cago Comper Hijos de su puta Ay, hijos de la chingada Ya saben que Yo el borrante No soy muy bueno Lo bueno que No conduzco Como juego Porque si no Mi papá Ya me hubiera Quitado el carro Bueno, no me dejé Ahí en su carro Mejor dicho A ver, hijo de puta Quitate A ver, cabrón A la madre Quitate Quitate Puto Ojo Es muy Difícil Es difícil Hacer un Vinchi comentario Así A la verga Pero Vamos a dejar Este Cabrón A ver Cabrón Hijo de puta Te quitas Gracias Nos vamos acercando Nos vamos acercando No la cagas Jaime No la cagues A huevo Ahora Dejaros Dejaros Que aquí viene El final Y final Con derrape Eh El carro Bien puteado Por el final Con derrape Carnarés No, pero bueno La siguiente semana Pienso llevar a mi mamá A Villitas Pachuca Bueno, a Villitas Pachuca Este Y quiero dejar Dejado Videos Para Esta semana Nuevo coche ¿Cuál? Un Maserati No conozco No conozco ¿Cuál es maserati? Ay, ta perro Está chido Este Esta ya está Ahora Cuál Espero Espero que no sea Lo que estoy Pensando Bate los tiempos Madios Para conseguir La madera Puta madre Siempre está Siempre está Hasta los tiempos Ah Cómo me han Construido La madre Pero bueno A ver Si luego Sinten que En mis Videos Como que Varía Lo que es El sonido De este De mi voz Es porque No sé Qué pedo Con mi capturadora Graba el micrófono Cuando quiera Deja de De chingada Este Bueno Graba el micrófono Nos queda que Claro que se le hinche Su madre Esta madre Este Y pues Hermanas Ahorita estoy grabando Con acción Al parecer Si se está grabando No lo sé No Sinceramente No he checado Este Pero Pero Si Si luego Vanca Variame Con mi voz En mi comentario Porque si Varia En canal Que en cracks Si varia Este Este Es por eso O sea No te mentes Por eso No es No es ningún No es ningún Pedo mío Es Ya es pedo De la capturadora Quien sabe por qué Quien sabe Por qué Me haga eso Sinceramente Lo Lo desconozco Es muy raro Que me haga eso Que me haga eso De hecho Porque si estaba grabando Bien No no mames Ahí está Este Estaba grabando Bien De hecho Fue de apenas No tiene mucho Pero bueno Espero que Se me echen la mano A llegar a 500 Espero que con el siguiente No me haga eso Con el siguiente Que arme Que no No me estoy haciendo eso Pero bueno Igual Debo Debo Un poquito Más 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 De promoción A mi canal No lo creen Para Madre Si no Ah No Son mamones Si no cheque No choque Mejor dicho Prata Bueno Prata Pues no es Ganada Por 4 segundos Ay no son mamones Por 4 segundos Me la chingamos Y es que Debo de ganar Eso es que me fregué Es que Tengo que hacer ¿O será que me habrán O será que me habrán Este Serán que me habrán Este Esta madre Otra de intersecciones Son las únicas Que me faltan Las intersecciones Pero Digo otra de De acelerar Ay Madres Siempre me ha molestado Este tipo de carreras No soy No soy No soy muy bueno Como ya lo podrán ver No soy No soy muy bueno Ay Ok O sea no soy muy bueno Y más Por ejemplo Este que tiene PN Haciendo a tiempo Y todo eso Ay Más que este Pinche carro Corre como El demonio Me chile Sinceramente Si Este carro Es uno de los Que más Cuesta Controlar Es Puta madre Que les dije Ah Que buen Putazo Mira Más dos segundos Eso es Lo que a mi Me chinga Así Pero bueno Este Este que pinche carro Creo que es un Porsche Si es un Porsche Este es el Así que Más Cuesta Controlar Los Y más Que me ponen Cabrones En pinches Este Pinches Correctoras Y un Pinche Chiquitos No Que Los Hijos Panarizan Mijos A la Verga Pero Chire Y Ah No Mamen Pues es que Aguabo Quieren Que Agande A ver Tu que Quieres Uh Carrera Si no hace Tiempo Si no hace Tiempo Ni pedo A ver A ver ¿Cuáres Tengo? 200 200 800 200 Si yo creo que este No Siento que es el Más rápido Que tengo Eso creo Ok Cruza Hasta ahí te dicen Cruza y la meta En primera Posición Para conseguir La máxima Recompensa Huevo Quieren que Que cruces De primera Bueno Aquí en cuestión De la carrera No No seré de huevo Pero pues En eso más Si En eso Que a mi Me 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 Cara Un poquito Va Vamos a romper Las Puta Madre Que pedo Con este Carro Quítense Quítense Entonces ¿Dónde los Todos corren? ¿Dónde los Corren? No Tranquilo No era Mi intención Tú checaste Ahorita A ver Ahora Perros No Que buen Madreza Que buen Madreza Se dieron Descontrones Ustedes Descontrones Ustedes Yo 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 voy Por Ustedes Yo Voy Por Ustedes Sé que Me Desconcentro Mucho En Comentario Pero Cabrón Estos Cabrones Corren Como Si De su Vida Dependiera De Yo A ver Déjese De Baja De A su Desmadre Y Denme Hijo A su Putacion Madre De Putos Choquen 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 No Dijas A la Verga Comper Hijo De La Chingamos Es Pinche Carro como freno de madres jaja no papa vamos vamos si se puede si se puede ya no veo los hijos a parro de atras nada mas me falta esto ahora puto ah que era cra ah pendejo pues hay dos caminos va dos caminos un destino con perro uy mamá un kilómetro si llego a la verga que si llego en primero que si llego en primero que si llegue en primero y con barrido papá eh que hubo perros ah cabrón lo bueno que no esten mis hermanos en casa si no dirian que pedo con este cabrón no mamen creo que comiendo mejor de mañanita que cuando grabo en la tarde yo siento que grabo en la tarde y grabo con hueva ok nivel de búsqueda 3 que es nueva nuevas naves nuevas salles disponibles a ver echame la cabrón uy es en serio hay tres prestaciones pruebas y disponibles que bueno nissen eh 370Z siento que este hielo había desbroqueado bueno a ver a ver mucha pinche ambición otra carrera bueno carnes pues nos estamos viendo muchas gracias por verme apóyenme no sean curos así que pues bye bye nenas